Entonces, llega aquí la iluminación de esas fanfabias recurrentes de los metales para iluminar en un pasaje nuevamente aleatorio, o sea, aquí se le gusta mucho el énfasis de lo dramático a través del definido, aquí tenemos el pasaje aleatorio donde si ustedes observan los rectángulos, no están todos exactamente sobre la misma línea, sino que unos están un poco más hacia la derecha que otros, y de hecho algunos tienen antes del rectángulo indicación de silencio, o de gochear con puntillo, o de negra, o etc. Entonces, quiere decir, no entran todos al mismo tiempo, se mantienen siempre todos en la misma intensidad, tienen indicaciones de duraciones muy específicas, también indicaciones de las alturas muy específicas, ninguna de esas figuras es igual, y exige un enorme esfuerzo físico de los metaderas aquí para mantenerse en esa dimensión por un periodo tan largo, así es un periodo que marcan ahí, creo que se alcanza los ochenta o no sé cuántos segundos, así es muy, muy largo. Y lo mismo en el caso de las maderas que sostienen alcohol y que, y con la misma intensidad de la respiración y la boquilla van cambiando pues la afinación como si fuera una especie de vibrato lento en ese sentido, alrededor de la misma nota de partida. Más abajo, por favor. Y aquí tenemos, aquí tenemos, o sea, ya ha pasado de ahí la definición de los metales, más abajo, que ya vimos. A la cuerda también, más abajo todavía. Y va a culminar en una cuerda que empieza a disminuir, hasta que llegue un piano y llega a lo más caldo, y se va acercando a lo lírico y a lo más caldo de sí, ¿no? Más abajo, por favor. Aquí vemos como la dinámica cambia toda, o sea, va pasando a las dos F's, ¿no? Hasta que llega a las dos P's, que sea pianísimo, y cambia el tipo de instrumentos, de instrumentos muy poderosos en sonoridad a instrumentos mucho más delicados, son los propios espinos, o sea, las campanitas, el piano, el armo, son cosas de sonoridades muy delicadas. Más, más adelante, por favor. Más. Más. Más todavía. Más. Más todavía. Entonces, viene la orquesta con mucho más movimiento, y lo que toca es siempre con más de mismo, con un poco de mayor expresividad, sin que entre a tanto movimiento, digamos así, dramático. Una página más, por favor. Ahí está. Este pasaje es un pasaje magistral. Es, digamos, de lo mejor logrado, si es que se puede decir así, de una increíble transparencia, no nada más probado con los instrumentos que combinan, es decir, de mucha delicadeza, al tanto de un píngulo, corno inglés, también el debajo, contra verbos, y luego abajo este, ¿no está más abajo, por favor? Eso. Ahí está bien, ahí está bien, ¿no? Entonces vemos aquí la percusión, también todo con mucha suavidad, todos, o sea, lo que es tanto la especie de como de óvalo extendido con los rectángulos, todos continúan tocando esa figura de manera muy lenta. Dicen, lento, sensación, legato, respirar libremente. O sea, tocando con una gran, digamos, actitud de reflexión, ¿no? Mientras esto pasa, un poco más, por favor, ¿no? Mientras esto pasa, el barífano lleva un canto diferente. O sea, está aquí ya cada vez un poco más dramático. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos con esa lamentosa y triste suerte. Mientras está en el otro pasaje que decíamos, este, aleatorio, de obra enorme, de transparencia, muy, muy evocativo, muy seductor, muy conmovedor. Esa es su estructura. Y es increíble como algo con gran, con tanta indefinición en cuanto a que no se mueve de manera parejita, como estamos acostumbrados en las redes o las clásicas. O sea, está en la postura del fenómeno temporal muy indefinido, crea tanta fuerza dramática. Vamos a escuchar este segundo movimiento que empieza en el 16-23. Seguirá, por favor. Ahí está haciendo el coro. ¡Gracias! 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 Muy bien. Usted ha observado también esta maravillosa manera como en el final, con esa percusión que llena todo el espacio. Al menos yo me puedo imaginar ahí, digamos, que son las pirámides y todo más destruido, y contentarse de la destrucción, de repente, y te habría algo a los hijos. Y la depresión, pues, está embargando, pues, todo el sentimiento de los naulas o los mexicas en este proceso destructivo. El tercer movimiento que concluye esta grandiosa obra es un movimiento que tiene contexto. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de mugueros, con los escudos fuertes de los parques, pero en los escudos puede ser sostenida su soledad. gusanos pululan por calles y plazas, los sesos están salpicados en las paredes, rojas están las aguas, están contenidas, y cuando las bebimos es como si bebieramos agua de salida. Tiene dos grandes acciones. La primera con ese texto, ¿no? Y que lo construye también el compositor de una manera brillante, como empieza la orquesta a emerger, ¿no? y culmina con la entrada, otra vez, del corro en un iso. Es una melodía muy nostálgica, muy sentida, un poco también, digamos, identificándose con esa evocación dolorosa que hace el autor de la misión de los vencidos de lo que su memoria tiene en ese momento de la feira de los tiendas.